Saludamos vía telefónica a la abogada Ana Galarza, ella es candidata a la Asamblea Nacional por Construye Lista 25. Abogada, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un gusto saludarles desde Ambato, provincia de Tunguragua, soy la abogada Ana Galarza, candidata a la Asamblea Nacional por la lista número 25, Construye, quienes seremos el eco y la representación delegado para nuestro líder, Fernando Villavicencio. Abogada, de hecho, el fin de semana fue bastante movido, pues, tanto quienes son coediarios del movimiento Construye Lista 25 así mismo, pues, por quienes estaban decididos a darle su voto al candidato Villavicencio, estaban con la intriga de conocer al candidato, quien finalmente va a terciar para el próximo domingo 20 de agosto. Se conoció de que el movimiento político Construye eligió el domingo ayer a Cristian Zurita, periodista para reemplazar al binomio presidencial junto a Andrea González. Sin embargo, el CNE manifestó que recibió la documentación. ¿Conocen ustedes cuál es el estatus de esta entrega de la documentación? Y principalmente conocer si es que pudiese presentarse alguna impugnación de por medio. Bueno, el proceso es que se han entregado los documentos, ahí el plenario del Consejo Nacional Electoral tiene que sesionar, tener esto en el orden del día y calificar la candidatura. También hay, obviamente, la etapa de objeción, donde los representantes de las diferentes organizaciones políticas podrían presentar sus objeciones debidamente fundamentadas, porque ellos tienen la carga de la prueba en el caso de tener algo en contra del candidato Zurita. Sin embargo, de ello, nada de eso se ha notificado a nuestra organización política y el proceso de inscripción de candidatura ha transcurrido el normal rumbo que tendría que ser. Eso sí, ayer Cristian quiso estar en el debate presidencial, obviamente con una ofrenda de flores simbólica en el espacio que le correspondía a Fernando Villaventura. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no le permitió, pero lo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber es que, obviamente, sí quisimos estar en el debate presidencial y que, lógico, no tuvimos a nuestro candidato en el debate por motivos de fuerza mayor, pues porque a Fernando Villavicencio lo asesinaron. Así que, diría sumamente descabellado que el Consejo Nacional Electoral quiera descalificar al binomio por no haberse presentado en el debate presidencial, porque qué más motivo de fuerza mayor que estar muerto y no poder estar en el debate. Bueno, vimos el antecedente de Javier Pincai, quien ahora puede ser destituido por su cargo, por no haberse presentado al debate. Su caso, pues, fue realmente complicado porque él había sido víctima a sí mismo de un atentado contra su vida. Bueno, sí, en ese caso se había demostrado que sí podía haber ido al debate, según los argumentos del Consejo Nacional Electoral, porque el candidato había estado haciendo lives en redes sociales, es decir, podía presentarse. En el caso de Fernando Villavicencio era imposible presentarse porque le asesinaron. Entonces, obviamente, es un motivo de fuerza mayor. No puede ir una persona que era asesinada a presentar el debate. Y tampoco, según los argumentos del Consejo Nacional Electoral, le iba a permitir a Cristian Zurita presentarse al debate porque su candidatura legalmente todavía no ha sido calificada. Abogada, tras la muerte de Fernando Villavicencio, se conoció que trataron de acogerse el artículo 99 del Código de la Democracia para que Andrea González asuma y sea quien reemplace, en este caso, a la presidencia de la República en la papeleta electoral. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que alegaron, en este caso, las autoridades del CNE? Bueno, nosotros hicimos las consultas al Consejo Nacional Electoral y nunca lo usamos en el orden de día para responder. Justamente preguntamos del tema de la Constitución, que las funciones del vicepresidente es subir a la presidencia, en el caso del vicepresidente, del presidente, de la paridad de género, de la violencia de género, que es el impedir que una mujer ejerza una función en el espacio político. Bueno, todas esas fueron las consultas, pero en el pleno del Consejo Nacional Electoral ni siquiera nos pusieron en el orden del día. Y en virtud de eso, nosotros no quisimos arriesgar la candidatura del binomio, que es el que va a estar en la papeleta, y que va a estar en la papeleta es Fernando Villavicencio. No quisimos arriesgar que lleguen a calificarse, porque habría sido como tirar al traste de la basura 20 años de justicia, y sobre todo la muerte de Fernando habría quedado en vano. Bueno, nosotros queremos rendirle tributo. O sea, Fernando Villavicencio ahora vive millones de patrulleros, y ahora con más fuerza queremos dar un mensaje contundente a las balas, que las balas no se cavaron con Fernando Villavicencio, sino que hicieron ahora un héroe, un mártir, ahora es eterno. Ya esos del Ecuador tendrán su nombre, tendremos monumentos con la figura de Fernando Villavicencio. Ahora lo que ellos crearon es una fuerza muchísimo más grande, y nosotros que somos los asambleístas, en este caso su amiga personal, una persona sumamente leal a él, tenemos un viejo desde la Asamblea Nacional para hacer cumplir cada uno de los soldados y el plan de trabajo que él tenía planificado para cambiar la realidad de este país, para cambiar esa realidad que se llevó la vida de nuestro amigo. Abogada Galarza, ahora con la precandidatura de Cristian Zurita, ¿cuál es el tiempo estimado para que ustedes tengan conocimiento y el país también, si él es el candidato oficial por el movimiento Construye? Bueno, el Código de la Democracia también es sumamente claro. El Código de la Democracia dice que las organizaciones políticas podrán aplazar el candidato hasta un día antes de las elecciones. Entonces, en ese sentido, hasta un día antes de las elecciones, todo se puede encontrar en orden. Abogada, ¿qué pasa internamente dentro del movimiento Construye, sus relaciones con gente buena? Y se lo pregunto porque así mismo el fin de semana se hablaba, habían pues muchos comentarios, principalmente en redes sociales, de que uno de los idóneos era el capitán Edwin Ortega. Ahora, él hace pocas horas, en su cuenta del Twitter, pues manifestó quitarle el apoyo, en este caso, pues al candidato Cristian Zurita y que simplemente él manifestaba en sus redes sociales algunas razones por las cuales no iban a apoyar la precandidatura de Cristian Zurita. No, la candidatura de Cristian Zurita obviamente iba a ser calificada y obviamente no esperaba, hubo personas que no esperaron ni que se enfríe el cuerpo de Fernando Vicencio para tratar de reemplazarle y esta oportunidad nos permitió a nosotros todos abrir los ojos de por qué Fernando Vicencio a esas personas no les puso candidatos en vida. Y el director ejecutivo de Gente Buena, que es Joel Silva, él es la persona legalmente contratada como representante legal y el director ejecutivo de Joel Silva ya emitió un comunicado respetando la candidatura de Cristian Zurita. ¿Qué es lo que pasa? Asistió Fernando Vicencio y hubo personas que quisieron pescar a Río Revuelto y ni siquiera respetar la voluntad en vida de Fernando de que no sean candidatos porque justamente nos daban de su confianza. Estos detalles no se conoce mucha gente si no conocemos las personas más desgraciadas y americanas. Y en respeto a la memoria y a la honra de Fernando de Vicencio, no podíamos presionar su voluntad en vida poniendo a una persona en quien Fernando no le ponía ni otra por la gran gracia de Dios. Ahora, sí mismo, el capitán Ortega manifestó a sí mismo en redes sociales de que no pide, de que se respete también la decisión de ellos y que también no se utilice el logo de Gente Buena en ningún mitin político ni publicación alguna por parte de la militancia que construye la lista 25. Bueno, él no puede apuntar por Gente Buena. Él es una persona más dentro de Gente Buena y el presidente legal de Gente Buena es Joel Silva, quien ya ha presentado el apoyo de Cristian Zurita, que además era la mano derecha de Fernando de Vicencio. Todos los que sabemos la vida trayectoria de Fernando de Vicencio, sabemos que parte del trabajo de Fernando era gracias también a la colaboración de Cristian Zurita. Y tal vez va a haber personas que me digan quién es Cristian Zurita o nos digan quién es Cristian Zurita. A ver, Cristian Zurita tiene muchísima experiencia, no es ningún improvisado. Él ha sido periodista de investigación, medio de comunicación, periodismo de investigación. Él es graduado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Ecuador. Él también fue fundador de los hospitales Milhojas y Periodismo de Investigación.com, coautor del libro Grande de Mano, La Historia de una Simulación en 2010, el caso Arroz Verde, que fue lo que permitió que se sentencie a los corruptos más grandes del país. Otro libro, La Industria del Soborno, entre otros. Fue ganador del Premio Nacional del Parísmo 2009 y 2019, ganador del periodismo de datos, la CIP-18, con el tipo que investigó la bachata, finalista del Présimo Latinoamericano de Periodismo de Investigación en dos opciones. Trabajó para la revista Vistazo desde 1993 hasta el... Fue periodista de la revista con su aviente desde 2001 hasta 2002. Periodista de la unidad de investigación del noticiero 24 horas de los 22 al 2002. Editor de investigación del diario Expresso desde el 2008 hasta el 2011. Redactor especial del diario Expresso desde 2012 hasta el 2015. Especialmente corrupción organizada en narcotráfico. Coautor y escritor de varios libros. Ciudades del Ecuador. El discreto encanto de la Revolución Ciudadana, el AFACIO del 2009. Con quien también estuvo Fernando Villarquencio. En todos estos temas que les estoy mencionando, estuvo siempre presente Fernando Villarquencio. Claro que la figura visible era la de mi amigo Fernando, pero detrás también de las situaciones... Ana, en honor al tiempo, sí me gustaría conocer de forma breve y conociendo lo que pasó con Fernando Villarquencio. El precandidato Zurita cuenta con las garantías de seguridad a propósito de lo que vimos, lo que pasó la semana pasada, en cuanto a su vida. Bueno, claro, hemos redoblado la seguridad que están permanentemente con Chaleco Antibala, como Andrés González. Nosotros también como candidatos tenemos ya seguridad del Estado, también tenemos Chaleco Antibala, porque somos la única fuerza política que va a combatir a la defecuencia. Y si teníamos antes motivos, ahora tenemos muchísimos más motivos. Entonces, desde luego, por ejemplo, que querían evitar que el partido videovisual llegue al debate. Por eso la orden de terminarle fue antes del debate, porque él iba a sacar información gravísima, gravísima de candidatos relacionados a temas sumamente delictivos. O sea, unos temas que ya implican muertes gravísimas. Entonces, eso fue lo que quisieron silenciar de parte de Fernando Villarquencio. Ana, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Yo espero que el Ecuador honra la memoria de un patriota. Fernando Villavicencio va a estar en la presenta. El mensaje que tenemos los ecuatorianos es que enviarle a las madres que los buenos son los más. Aquí no se ha muerto ninguna pulga. Aquí se murió un ser humano, pero además es un ser humano, un patriota, y no podemos darle las espaldas, presionarle. Y ahora con más fuerza, todo 25, todo en plancha, porque ahora será Cristian. Gracias, Ana, por habernos acompañado. Este fue el diálogo junto a la abogada Ana Galarza, quien es candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Construye la Lista 25.